Doctora Selenia, aquí les tengo la invitación, que Dios me la bendiga, que traen bastante suerte. Gracias, registradora. Selenia Acosta es la primera candidata inscrita ante la Registraduría Nacional como candidata a la Alcaldía de Curumaní. Primero que todo, darle gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Dios dador de la vida, como siempre lo he dicho, porque hoy hace posible este gran triunfo en estos primeros pasos que damos camino a la elección del 27 de octubre. Selenia Acosta, alcaldesa 2020-2025. Y llegaron los buenos tiempos para Curumaní. Es el momento y es su llamado que le hacemos a toda la ciudadanía, a todos los pobladores nuestros, de concientizarse de que llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento en que se releve políticamente este sistema que nos ha marcado por décadas en nuestro municipio. La campaña de Selenia Acosta, ese proyecto político que necesita Curumaní, que nos brinda responsabilidad, que nos brinda visión, un proyecto político encaminado a administrar los recursos y los bienes de este municipio, que en mucho tiempo han venido siendo dilapidados, digamos así, no han venido siendo utilizados en las comunidades. Las comunidades hoy sufren porque no tienen una gerencia de esos recursos humanas, una gerencia responsable que gestione, que presente proyectos. El proyecto de Selenia Acosta representa hoy garantía de humanizar la administración pública y que esos recursos vayan a los más necesitados y Curumaní genere desarrollo y genere futuro para cada una de las comunidades. Hoy la invitación es a que todos los jóvenes nos sumemos a esta campaña, una campaña incluyente, un proyecto nuevo. Y yo sé que estamos de la mano de una mujer profesional y con jóvenes profesionales comprometidos de verdad por un cambio en el municipio para construir desarrollo y nuevas oportunidades. Queda ratificada formalmente ante la Reintrauburidad Nacional esta importante inscripción, como es la candidatura de nuestra amiga y hermana Selenia Acosta, quien hoy ratifica su inscripción por este gran partido, el partido de la U, quien nos dio un voto de confianza, Selenia, y créanme, amigos de Curumaní, del departamento y de Colombia, que no seremos ajenos al compromiso que hoy nos han otorgado. El partido de la U ha sido un partido que ha traído desarrollo a nivel municipal. Todos sabemos que con nuestro expresidente Juan Manuel Santos logramos puntos importantes en Curumaní como vivienda, vías terciarias y en otros sectores como la educación y la familia. Y sobre todo se logró el proceso de paz que unió más a la familia, sobre todo nosotros que fuimos un municipio tocado por la violencia y que ese proceso de paz hoy nos permite garantizarle a los campesinos del municipio de Curumaní una calidad de vida mucho mejor para que ellos puedan retomar, regresar al campo de la ayuda suya. Doctora Selenia, futura alcaldesa, alcaldesa, le vamos a dar las herramientas a estos campesinos que tenemos una deuda histórica, de más de 20 años con ellos, y que llegó el momento de la mujer y llegó el momento de los campesinos y de los corregimientos en el municipio de Curumaní. Primera mujer alcaldesa de nuestro municipio, una mujer que viene desde abajo, una mujer que es del pueblo, una mujer que ha demostrado que verdaderamente lo que ella desea es el cambio y el mejoramiento de nuestro municipio. Un proyecto que le está apostando al campo, a la mujer, a la juventud, un proyecto que no deja absolutamente nada por fuera. Aquí todos vamos a tener la oportunidad de participar, la oportunidad de ver espacios en los cuales podemos venir a enriquecer este proyecto. Selenia, confío en que tú vas a ser la mejor administradora de este municipio, confío en el proyecto que tú llevas a cabo, e invito a las mujeres, invito a los hombres, a los jóvenes que se sigan sumando, que vengan a fortalecer con sus ideas, con sus talentos, con todo lo que ustedes tienen, vengan a fortalecer este proyecto este proyecto que está totalmente puertos abiertos para todo aquel que se quiera salvar. ¡Esael! 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 ¡Gracias!